Esta es la runa más utilizada con Soraka Support, ¿vale? Brujería, invocar a Eri, banda de maná, celeridad y piro láser, y de secundarias, valor, fuerzas renovadas y revestimiento de huesos. Y luego, pues, Flash y... y esta noción. Y vamos a ir con Guardian de las Estrellas, que mola mazo. Así que nada, chicos, a ver qué tal nos sale. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Soraka Support, vamos a ver qué tal nos sale, chicos. Os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre. Y pues nada, estoy aquí con Euphoric en Bot, vamos a ver qué tal nos sale. Ahí la habéis escuchado. Nos sale un Pyke en Bot junto con un Brown. Va a estar jodido yo, porque Pyke ahora mismo está muy roto, hostia. Bueno, bien, bien, ahí, vasito, 10 de oro. A ver si puedo dar a Pyke alguna vez. Pyke hasta que no sea nivel 2 y tenga la E, pues como que tiene la Q ahora. Así que me tendré que aprovechar un poquillo estos. Hay que tener mucho cuidado, chicos. Vale, buenísima. Ahí está. Me volvemos a joder. Vale, ya sabéis, chicos, se maximiza la W, ¿vale? Pero de primera se sube la Q, que diga. Para joderles un poquillo. Hay mucha gente que lo que hace es que se sube la Q y luego se sube la E. Y al tercer nivel se sube otra vez la E. Y no es coña, pero eso es cuando tienes un bot muy, muy, muy agresivo. Y hombre, nosotros somos muy agresivos en este. Uh, te da ahí, ¿eh? Vale, buenísima. Vamos. Dale, 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 dale. La Q. ¡Toma! ¡Vámonos! Chócala. Buenísima, chicos, muy buena. Vale, pues sí que somos agresivos. Podría haber hecho lo de subirme doble, doble, ahora. Pero bueno, prefiero subir... Uh, ese gordo lo he visto. En el jungla es... Rek'Sai. Rek'Sai ahora está muy rotilla en la meta actual, ¿eh? Hay que tener más o menos cuidado. Tengo... Vale, ahí, 10 de oro, 10 de oro. Tengo que darle un básico más, una Q. Vale, vámonos. Yo diría de irnos, ¿eh? Oh, hostia, pues le... Llegas a dar un básico y lo matábamos, ¿eh? No, putada. Vale, pero en guard... ¿Te quedas? Vale, sí, mejor. No tengo mucho oro, ¿no? Me imagino. Yo tampoco. Como movimiento de caderas, ¿eh? Se ha quedado ahí. Está, te voy curando. ¿Tienes guard? A mí es que me quedan 15 segundillos y no puedo guardar aquí. Aunque bueno, siendo Rek'Sai va a venir desde aquí. Va. Pues en cuanto lo tenga... Bueno, no, guardeo yo, guardeo yo. Hay que tener mucho cuidado. Una putada. Vale, no tiene eso. Perfecto. Aprovecha. Ahí. Tú intenta... No, 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 para nada. He puesto el guardi. Tú ahí aprovecha. Porque lo que suele hacer es... Si está ya muy pega y tal, tiro al silencio. Y ahí si le das de básico, no pueden tirar nada. Y mira, les hemos puesto... Le llegas a dar un básico más y la bomba tuya habría explotado. Que flipas. Está, te voy a curar. No, no, no. Vale, cuánto... He visto ese gordizo, sí. Tengo mucho tiempo sin la del carro. No, 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 ya. Tranqui. Pone el Ward si puedes aquí. Ahí le voy dando básicos por el tema del tributo, chicos. Vamos a intentar siempre dar... La del dominio, que ostias. Ah, pero no, pinio. Cuidado. Y por favor no. Ah, qué mal. Me tiró eso. ¡Ay, mierda! Le he dado la Q. ¡Oh! Se maximiza la W, ¿vale? Y de ahí la E, no la Q. Pero se me ha ido el botoncito. Lo siento, chicos. Vale, buenísimo. Ahí, las da ahí para el pelo. ¡Oh! Viene, viene. La jungla. ¡Retirada! Nah, vete, vete. No puedo hacer mucho ahí. Ahí no podía hacer mucho, sorry. Nah, es lo que hay. No podías hacer mucho tampoco. Al menos he muerto solo yo. Y no tú, así que... Joder, que estaba aquí todo el mundo o qué pasa. Vale, a ver, vamos a... Y de lo prohibido, estaría bastante bien. Si, vamos a pillar a salir de lo prohibido, imagínate también por el maná. Así nos llega por unas gotas también. ¿Qué se pilla ahora de primera conquista, no? Pues... Es un puto guadazo que no juego con ella. Es que no sé si se pilla con ella el item este, el azul. Es lo que sacaron. Mira en alguna de estas páginas. Muy bien, te lo pregunto a ti. Vale, ves. Te lo dije. El item este, el... Es que no sé cómo se llama, goño. El azul, el de la espada. Sí, el que sacaron hace poco, sí. Ese se suele pillar de premios. Es que hay con campeones que se pilla, pero con otros que no hay, por eso dije... No sé yo. Sí. ¿Cómo se llama todo esto? Sí, pues... El inglés se llama... Storm Rathop. Ok. Será Filo Tormenta o algo así. Sí, sí. Creo que... Creo que acabé de guardear esta aquí. No. Es que no me llegará para la pinca, señor. Buah, te quito un minón, sorry. Gracias por quitarme el minón. Sorry. ¡Mancho! Vale, el Rex 6 está en todo, porque... Va a seguir dando básicos por el tema de tributo. Ahí, a sacarme. Mira, yo flico, de verdad. Un KS. Ahí, la jodito la Q. Ah, la jodete. ¡Oh! La estuñé. Vale, buenísima. Le queda una Q más. Una Q más, es un básico más. Buah, casi le doy a... Tengo cuidado. Tengo una ulti, eh, chicos. ¡Hostia! Vale, tranqui. Eso sí, ahora... Seguro que baja el otro, eh, ahora. Hay que tener cuidado. Va, voy a bajar Rex 6, casi seguro. Ah, vale, está tan normal. Va, va, va. Me queda aquí. Voy a ir tirando Qs para irme regenerando. Vale, buenísima. Vale, vamos. Esto es espectacular. Vale, buenísima, chicos. Al menos. ¡Hostia! La otra. Ven, ven, ven. Vuelve, vuelve. No. Nada, pasa nada. Va, tío. Pues a un pasito he estado de poder curar... Eh, de poder... Joder, no sé nada. De poder curarte. De poder morirte. ¡Ay, coño! Joder, no me lo esperaba. Joder, me ha pillado Improvisión. Coño, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Me cago en la puta. Estaba vaqueando. Y mirando lo que hacía Pai, porque estaba pensando... A lo mejor lo ataco. Y está Rex 6 ahí. Si tuviera micro... Talón, pues... Pues a lo mejor. Yo creo que me va a pillar el colmillo de Trachan. No, pasa nada, tengo. La jugada más defensiva y ya está. Intenta no pusear. Sé que con ella, por favor, con la pasiva es complicado. A ver, no, micro. Tú habla bien que yo me entero. Ah, bueno. Ya, ya, ya. Pero no, que yo te he dicho, Talón... Que te he dicho lo del tema de que me dijeras tú... Ah, por si la atacábamos. ¡Rex 6, Rex 6! Es que, claro, yo estaba mirando a Pai. Yo no sabía que está ahí Rex 6. Se me hizo la pinza. Y de repente, pues claro, me ha pillado Improvisión. ¡Alector, ¿verdad qué? Vale, nena. Ten cuidado que a lo mejor te van ahora. Ay, que sé que con Tristana se pusea y tal. Pero te lo digo porque antes tiraste la bomba y tal para pisar más rápido. Vale, voy a guardar. Oh, hostia, cuidado. Me están mirando. Cuidado, sí. Vale, buena. No, no puedo hacer nada de ahí. Joder, que mierda. Joder, joder. Shit. Yo nivel 9, 6 a su barbaridad. 3-1. Ay, se llama Shake Saco. Joder, contra un saco. Eso a mí me la mola. No, déjamela, por favor. Y déjame la. Que vacile. Tengo la ulti, así que. Yo creo... Oh, hostia, pues oye un poco más y... Cuidado. Ay, hijo de puta. Ay, putada, tío. Tenía la ulti, digo, se la hago. Qué mierda. Me la han hecho ellos. Ay, qué feil, qué feil. Mira las hierbas, ya no... Bueno, han venido mis sobrinos. Ahora cierro la puerta. Ulti, dale, dale, dale. Va, qué pena. Te he tirado la ulti, pero no, apenas está curado. Putada. Ay, yo no he comprado la bota. Me cango, no sé. Foc. ¿Y por qué está recta y se trabaja bien? Ya, por eso. O sea, aprovecha de nosotros. Y eso que Vlad iba a 0-2, podía banquear. Me toco. ¿Ves? Pero te lo he dicho, ahora Rexhaid está bastante rota y que tengo mucho cuidado con él. Te pruebas manos, Rexhaid. Te pruebas una de carri... Terrible. Y deja de... ...y de los minions, ¿sabes? Bueno, no jodas tú. Hostia. No, dale solo a la hit ahora. Dale solo a la hit. No se juega nada más de accesible. Oh, oh. Vale, está bien. Es un buen combo, eh. Va, que... Brown, eh. Están bastante bien. Los jabrones. ¿Otra vez? ¿En serio? Pero qué pesado, tío. Se compra mimos. Ay, mira que te he curado. Nada, es que... Nada, no. Es lo que hay. Es lo que hay. Tampoco podemos hacer mucho. ¿Tenemos jungla? Ah, sí. Vamos a necesitar a Talon, eh. Va, va, va. Está... Yo creo que puede ser esto de aquí, ¿eh? O similar. Voy, eh, voy, 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 voy. Vamos. Oh, oh. Eh, chicos, chicos. Help, help. No, yo creo que no lo puede matar. No tiene la W, aprovechad. No lo maté. No me jodas. Ay, Dios. Uy, f... Bueno. Sí, rompe la torre, ya. Perdón. Espérate. Me encanta eso. Tenía ulti, tranqui. Se lo sacó. Estaba ahí atento, pero... Digo... Me ha hecho una gracia. Ya, que al final... Eh, mira tu rollo, ¿sabes? La hemos rota la torre, me he pillado. Buah, mira, mi... Buah, chaval. Talon. Y, ¿quién se mató por pasear? Mmm... 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 1-4, y... 1-2-100. Rascito. Mmm... Van a romper, todo el tiempo. Pero bueno, vamos a intentar puxar... Esto lo más rápido, lo pagamos. También la gemas tenía esta feca, y mira, top, ahora. Iba viendo en top, y mira, ahora. Ahora casi rota la torre, puto alto. Va a venir... Saco en breve, sí. Saco... Eh... Talon. Eh... ¡Joder! Eh... Yasuo, coño. Hostia, viene la rata, tú. Si, la mierda es este. ¡Va! ¡Buenísimo, buenísimo! Vale, seguid. Tengo ulti, eh. Lo puedo curar en cualquier momento, así que... Vale, buenísima, chicos. Vale, buenísima. Muy buena. Vamos a intentar romper esto rápidamente. Ay, quería curar a tu... Tu copia. Ya, te he intentado curar y te has dado mi Diego, bueno. Vale, perfecto. Bien. Muy buena. Estoy yendo, eh. ¡No! ¡Joder! No creí que te fuera a pillar, cabrón. Bueno, hostia. Bueno, mira, al menos se cura a Boli. Si lo mata ya, tengo asist. Corre. Mátalo. Es que el ladín, nada, ya no consigo asist. Ah, estoy yendo, eh. Lo que tarde. Estoy yendo, Boli. Tengo la E, tengo la E, tengo la E. Lo siento, tío. Falla, mira, falla. Me lo he quedado. Es que siendo Vladdy, tío, digo, le doy a full y que salga lo que Dios quiera. Y al final me he quedado, puta. Pero bueno, al menos. Más, el silencio lo he tirado un poco mal porque como me lo ha tirado para atrás, Boli, lo he tirado mal. Tenía que no me esperaba que se tirase. Pero bueno, al menos, mira, tío. Vale, vamos a dar la torre a full. No. Vale, están en Drake. Vale, pues esto se tira. No hace tiempo, yo creo. Vale, me he tirado. Vale, bien. Al menos hay que ir a bot, eh. Aunque no tire en bot. Hemos ido a top. Vale, esta partida está ganada, tío. Esto gana. Háganme caso. Saludos, Auron. ¿Cuál es el toque más me recomiendas para ellos muy bajos como bronce o plata? Yo te iría a Galen, fíjate. Galen, está muy rotillo. Sí. Es muy fácil de usar, yo creo que es el campeón. Si no, es más fácil de los que más. Y está bastante rotillo. Boli también es muy fácil de usar. Y está el cabrón rotillo. Me encanta hacer... ¡Oh, qué buena! Y ahora esta en la acción. No, cabrón. Tú no te japas, hijo puta. ¡Cabrón! Lo voy ralentizando, va. Tal y como pueda. ¡No, cabrón! ¡Qué mierda! Al menos ese... ¡Oh, te la he hecho ahí! ¡Joder, qué asco de bot, tío! ¿Qué hago en la hostia? Vale, espera. Te voy a curar. Sí, tú me farmeando. Bueno, tú, tú, tú. Boli, boli, boli. Vamos para ayudarle. Me estoy yendo, boli. Tengo ulti, ¿vale? Chicos. Y tengo... Por si acaso. Acabo por culo. El cura todo de una. Vale. Hasta luego. Vale, intento, re. Ah, buena, buena. Vale, yo voy por aquí, ¿eh? Vale, es que nada, olvídate. Corre un go. Vale, muy buena, chicos. Hasta bien, hasta bien. Boli, cuidado. ¡Opa! Por eso te lo he dicho. Vale, pues la... Uf, tienes pasión, Droma. Hombre, ahora Pyke tiene que backear, así que rompemos esto. Démosle a full. Venga, ahí lo tiremos. Ah, bueno. Ah, sí que es verdad que se me olvida deciros cómo funcionan las habilidades, ¿vale? Ya se veis, chicos. Con la Q tira ahí. Bueno, ya que la habréis visto ya en todo el gameplay, pero bueno. Tiene la Q, tira la mierda esa. Además de ralentizar, te curas tú mismo. ¡Hostias! Te voy a intentar salvar... ¡Oh! Vale, se la he hecho, pero... No puedo... ¡Hostias! Va, déjale. Te he curado. ¡Buah! Que no puedo hacer más, no puedo hacer más. ¡Está, te cur... ¡Oh! Te quería curar antes de morir. ¡Nah! Y no podemos hacer nada. Al menos, oye, pues mira, hemos ido moviendo... ...moviendo las caderas. Al final, pía a saco, pero bueno. ¡Ay, Dios mío! Pues eso, chicos. Será que lanza una estrella, sobre un punto, los enemigos situados en un radio de la explosión. Deciben 150 más 25 de daño mágico y se ralentiza un 30% durante dos segundos. Si en boca de estelar le alcanza un enemigo, será que recibe el rejuvenecimiento durante cuatro segundos y se recupera. 18 más tal tal. Debería por segundo. Además, otorga un 5 o 10% de velocidad de movimiento al no avanzar hacia campeones enemigos. Está hecho para escapar también, ¿vale? Además de ralentizar encima, si está de espaldas, pues alcanza velocidad. Así que está hecho para eso. Y eso. Digamos que es como el Aeri, ¿no? En vez de ganarte un escudo, pues te viene una mierda que se te pega y entonces durante cuatro segundos te va regenerando. No es que te cure al momento, sino que te va regenerando la vida. Luego la W, pues no te la puedes tirar a ti mismo. Tienes que tirártela a los compañeros y es eso. Y eso sí, pierdes parte de tu vida. Así que hay que saber jugar muy bien con la Q y la W a la vez. La Q para regenerar tu vida y la W para curar al campeón aliado. Y si das con la Q en campeón y tienes lo de la regeneración de cuatro segundos, de lo de la Q, entonces si tiras W a un campeón, le pasas también la regeneración. Le curas con la W y le pasas la regeneración y se va regenerando vida, ¿vale? Luego la E, pues el circulito que habéis visto que lo que hace es silenciar. ¿Y qué es lo bueno? No, no regenera vida. ¿La E? La regenerada. No, hola. ¿Qué? ¿Qué le pasa la regeneración si lo que le das? No, que yo sepa. Ah, a ver, a no ser que lo hayan cambiado, tú tiras la Q, luego una W y la W se ha pasado con una aliada y también la regeneración. No sé por qué coño he puesto guardes. Llega a haber ahí un campeonado. Vale, ten cuidado, ten cuidado. Joder, qué más hemos hecho. No hemos hecho con el culo, ahí. Entra, tengo ulti, ¿eh? Vale, buena, buena. Ahí, ya. Tengo esto también. No, no. Oh, qué pena. Ay, coño, me ha pillado a mí. Cago en la hostia. Oh, el silencio. Qué pena, joder. Macho, cómo se escapan todo el rato, ¿eh? Qué asco de fight. Qué paja, parce. La hostia. Bueno, nos dan unas amantas hostias. Vale, buenísima. Bueno, al menos sí, a ese lo matáis. Vale, buenísima, buenísima. Ahora por Blady, venga. De salto a salto. Vamos. Sí, Bolly sacar ahora. Ahí está. Vale, lo matáis. Un ward, poner un ward ahí. Vale, buenísima. Muy buena, chicos. Buen a Bolly. Buenísima. Me encanta el pingüino ese. Buen a la zona en silencio que dura uno consigo y causa daño mágico a los campeones enemigos. Los enemigos que pertenecen a la zona quedan silenciados hasta que se marchan. Cuando la zona desaparece, los enemigos situados en ella quedan inmovilizados durante el verse que la E no cura. Y lo de la regeneración de la Q, que yo sepa, se pasa. ¿No? Que no, tío. Que solo va a pelotiva. Ah, eso yo creo. Ah, pues lo habrán quitado. Es que antes sí era así. Antes sí era así, te lo aseguro. Me juego casi la mano. Yo creo que era... Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, igual. Eh, chicos, chicos. Más detrás, ¿eh? Me encanta el silencio, es que es la hostia. Tengo ulti, ahora sí. Vale, buenísima. Tengo ulti. Hostia, menos mal. Y otra jura... ¡Ah, pringos! Vale, buenísima, chicos. Y otra está en el silencio. El silencio, la verdad, que es la hostia, ¿eh? Bueno, entonces siento mucho lo de... Ahí sí cura a Talon. 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 Te he curado a Jul... Dios, menos mal. Joder, le da ahí una de hostias tú al teclado. Para curar a Talon, ¿no? Ya va, al final me ha salvado. Torre ención, va. Ahí, había que asegurar, porque así ahora rompemos todo esto. Digo, gasto el flash, aunque... Ay, Dios, ¿ves? Es que hasta hace no mucho, a Soraka se le maximizaba la Q. Y ahora ya no. Por los cambios que yo le hicieron y tal. Y, claro, yo me estoy maximizando la Q de segundas. Lo siento mucho, chicos. Eso es fácil. Eso es maximizar la E, ¿vale? ¿Por qué te tardabas tanto en... En curar? ¿Qué es ello? No, no, no. Que va, pero sin curar... Que he maximizado la W. Te digo de segundo maximizado. Como segunda habilidad maximizar es la E, ¿vale, chicos? Después de la W. Fallo mío. Pero bueno. Quizá... Quizá hagan varón ahora, ¿eh? Chicos, atentos. De segundo nos pillamos Solario, ¿vale? Redición y Solario. Y las dos juntas en una team fight son la hostia. ¿Qué es el tema de Tener, Talon? ¿Cuántos bots te pones? Ah, y bueno. Y la ulti, pues lo que habéis visto, ¿vale? Restauras, pues, a todo el equipo. Da igual donde estén. Dad la ulti y... Y restauras a... Vida a todo el equipo. Sin más. Está bastante bien. Porque estás en bot. Y si el tobe está ahí a punto de morir. Tiras la ulti y, ¡pla! Así le curas. Y, claro, la gente no suele suele esperar para nada, ¿no? Es como la ulti de Sen. Estás ahí en bot y de repente, ¡buah! Te tira la ulti Sen. Y tienes un escudaco de la hostia. Ojo, la verdad que el silencio de Soraka está rotísimo, ¿no? Un silencio ahí. Ah, por cierto, chicos. Deciros que si tenéis el incensario, ¿vale? El incensario ardiente, ya sabéis que da velocidad de ataque. Así que en team fight hay muchas veces que yo le doy W a la DC. Aunque en ese momento tenga toda la vida. Pero para darle velocidad de coño. Voy a tirar la ulti. Está, te voy a curar, ¿no? Vale, perfecto, chicos. Buenísima. Y lo bueno que tiene Soraka también es que al tirar la ulti, como curas a todo el equipo, el incensario ardiente da velocidad de ataque a todo el equipo también. Y creas que no, pues se nota. Vale, te voy curando. Te voy curando, boli. Pero dale a la torre, así que ganamos más tiempo, tío. Vamos a curar a este. Lo único que veis, vas curando y vas perdiendo vida. Así que, pues es tan importante el tema de darle a la Q. Aunque yo creo que tampoco es tan tontería maximizarse la Q de segunda siempre y cuando vaya bien la partida. Y es lo que está pasando. Así que yo creo que tampoco es un fallo muy bestial. Pero bueno. El rey de Tristana. Tristana, el rey. Dejas a la Tristana, saco. Vale. Sí, vamos. Tengo el silencio, ¿vale? Justo. Digo, por si hacen... Vale. ¡Eh, mira! ¡Se has tuneado! ¡No, hijo de puta! Qué asco la ulti a Rek'Sai, ¿eh? Es que para matar. Es más fácil matar con esa mierda. Pero bueno. Vale, ya tengo Solari. Vale, sí. Sabía que hay redención. Hostias. Menos mal que el tornado no te ha llegado, chavala. Vas a apretar el culo, casi tragas la silla, seguro. ¿Qué no? Vas a apretar el culame. Salgo en 22 segundos, ¿eh? Puedo tirar la ulti aroa velocidad de ataque y aprovechar para... Va a pushar mid y ya está, ¿viste? Ya. Sí, ya está. ¡Hala! Ha estado bien la partida. Mira, siento que al principio no se va a explicar las habilidades, la verdad es que se me ha olvidado. Y la build, pues es la que veíais en tienda y la que me he ido pillando, ¿vale? Es la build más utilizada. Las runas las habéis visto al principio y está en la descripción en un link. Y nada más que deciros, muchísimas gracias por haberlos pasado. Y si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme la cara y comentar a los que os ha parecido. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!